Hola, buenos días a todos. Hoy era obligado a hablar de lo que ha sucedido. Noticia que ha salido en todos lados en prensa, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, en la que determina de manera bastante clara, y luego veremos la sentencia, que la normativa del 720 aprobado o instigado por el señor Cristóbal Montoro ha sido declarado ilegal en los dos aspectos más relevantes. En primer lugar, considera el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas que el hecho de que algo no prescriba nunca es a contrario a derecho comunitario. Y, en segundo lugar, considera que las sanciones derivadas del incumplimiento de la presentación del 9.720 son desorbitadas y, por lo tanto, considera el Tribunal que esa norma es ilegal e invita a España a modificarla. Entonces, me gustaría hacer un pequeño resumen del vídeo que en el mes de septiembre del año 2021 se grabó y tuvo la amabilidad del señor Don Alejandro del Campo, que es aquí el protagonista a todas luces de todo esto. Y, por lo tanto, todos los españoles que han sido injustamente tratados desde el punto de vista fiscal le deben un especial agradecimiento a él porque he de decir que él en este tema no lo ha hecho por razones económicas. Ha sido absolutamente altruista. Le pareció que aceptar esa situación era absolutamente inaceptable y decidió de manera altruista, porque digo, de esto no cobraba nada, sino más bien gastaba, rebelarse e ir contra un organismo de una jerarquía en el ámbito judicial superior, como es el Tribunal Superior de Justicia. Primero, la Comisión Europea, que era la vía posible. La Comisión Europea se pronunció en contra de España diciéndole que era ilegal. España debió meter esa carta en un cajón y dijo a mí hasta que no lo diga como juez. No, pues bien, el juez ya lo ha dicho. El juez lo ha dicho y lo ha dicho muy claramente. Pero bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es hacer un pequeño recordatorio de aquella conversación en la cual, de forma, por su sentido común, porque es un grandísimo experto y porque sabe mucho de fiscal y lleva muchos años, él ya pronosticaba lo que iba a pasar. Y yo, que le conozco ya hace muchos años también, estaba absolutamente de acuerdo con él que eso iba a pasar. Y luego veremos qué es lo que los contribuyentes pueden hacer si se han visto afectados por esta norma y están todavía dentro de plazo para poder hacer acciones de esos importes muy superiores, muy relevantes que tuvieron que pagar para regularizar por no haber ido a la amnistía, van a tener derecho a que se los devuelva la hacienda pública. Pero eso lo explicaremos posteriormente al final de toda esta historia. Es un poco larga, pero es que no hay otra manera de explicarlo bien si no lo hacemos largo. De momento, paso a recordar el famoso vídeo de la entrevista con Alejandro del Campo, de los puntos más importantes, y veréis como él, de una manera muy clara, veía lo que iba a suceder. ...jurídico para estos defraudadores, digamos, recalcitrantes, para ir a saco y que se les caiga el pelo. Claro. Entonces no había falta hacerlo. En el fondo yo pienso, y es mi opinión en particular, que esto fue una pataleta de Montoro al ver que su amnistía dichosa, que además las amnistías son injustas por naturaleza, había sido un fiasco. Claro. Y luego, además, se junta CRS, que es, para los que no lo sepan, Intercambio Automático de Información Fiscal, en virtud del cual, pues oye, de todos los países, prácticamente del mundo ya, si hay un señor residente en España que tiene dinero en otro país, ese país reporta todos los años las cuentas corrientes, las cuentas de valores, seguros de Unilink, que tenga la persona. Pero igual la señora se entera. O sea, el que no quisiera, lo tenía que hacer por narices. Claro. Sí, sí. No, no, o sea, ha dejado de tener sentido el modelo 720 con todo el intercambio de información que existe entre las diferentes autoridades fiscales de los estados. Claro. Eso también lo utilizaste como argumento. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, pero la Comisión, perdón, pero España, o sea, cuando se inicia ese procedimiento de infracción en noviembre del 2015 de la Comisión Europea, España defendió a muerte el modelo 720. O sea, y le dijo a la Comisión Europea, es que lo necesitamos porque el intercambio no funciona todo lo bien que tendría que funcionar y no conseguimos toda la información que conseguimos con el 720 no la conseguimos con el TRS. O sea, que necesitamos el modelo 720. Si no, no hay manera de controlar a esta gente, ¿no? Pues. Entonces, pero se tiraron como dos años hablando las autoridades españolas con las comunitarias y, finalmente, en febrero del 2017, la Comisión Europea le dice a España, mira, que déjate de rollos, no me convences. Tu modelo 720 vulnera el derecho comunitario. Las sanciones formales de 100 o 5.000 euros, el dato, la imprescriptibilidad, las sanciones del 150%, todo eso es un disparate. Te ordeno destruir ese arma. Te doy dos meses para modificar esa normativa. De febrero del 2017 a abril del 2017. Pero bueno, la situación política en España, desde entonces, es la que es y no han querido modificar nada, ¿no? Entonces, la Comisión Europea... Sí, sí, sí. Pero España no suele hacerlo nunca. Nunca hace caso a la Comisión Europea, ¿no? En el caso de sucesiones, tampoco. No, no. Otros países, por ejemplo, en Italia, me parece que lo hemos comentado una vez, Alejandro, en Italia hay una comisión en el Parlamento que todas las cartas que le llega a la Comisión Europea de, oiga usted, vulnera tal, ¿vale? Se reúnen y dice, vamos a modificar. Pero España no, pasa de todo. Espera que patadas va adelante, ¿no? Entonces, es... Claro. Yo creo que la situación política lo que determinó es que entonces, gobernando la derecha, gobernando el Partido Popular, dijeron, ostras, si ahora modificamos, hacemos caso a la Comisión Europea, joder, suavizar una norma antifraude, entonces la oposición se nos va a echar encima diciendo que es una nueva amnistía fiscal de Montoro. Entonces, y cuando entran los socialistas, si lo hubieran hecho, si hubieran suavizado la norma antifraude, pues seguramente el Partido Popular o la oposición habría anunciado, oye, nosotros fuimos muy... O sea, entonces, bueno, yo no esperaba, en ningún momento he confiado que el legislador le metiera mano. Para nada. He confiado más en las autoridades comunitarias. Entonces, le dieron más tiempo a España. España, como no modificada nada, ya en octubre del 2019 la Comisión Europea le dice a España, lo siento, te di dos meses, has pasado olímpicamente de mí, te ordeno destruir... Perdón, no te ordeno, ya te lo había ordenado. Nos vemos en el Tribunal de Luxemburgo. Entonces, en octubre del 2019 se presentó un recurso por incumplimiento de la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo. Entonces, digamos que desde entonces, desde octubre del 2019, el arma de destrucción masiva sigue vigente, sigue en manos del fisco. Pero digamos que el fisco está sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y les da pereza pegar tiros. O sea, yo he constatado que en los últimos años, bueno, tienen el arma, pero no masacran como son masacras. Bueno, hay un caso de finales del 2020, donde una señora que tenía 710.000 euros en Bélgica, la ponen en el paredón, el inspector aquel debía querer cumplir objetivos, la colocan en el paredón, esta señora justifica que le viene de una herencia, ve a Hacienda que no le puede meter mano con el IRPF y con la sanción del 150% porque venía de herencia, y Hacienda ya ha asumido que entonces no lo puede atacar con el IRPF, pero la destrozaron, o la destrozaron, no están intentando destrozarla porque le aplicaron los 5.000 euros el dato, y como tenía 35 valores del 2015 y 36 valores del 2017, esas dos declaraciones tenía que presentar, bueno, pues la inspección le ha girado una sanción de 710.000 euros. 35 y 36 valores por dos, damos a 5.000 euros, dámelo todo, con la sanción formal, o sea, con fisco. Pero bueno, está recurrida, sí, seguro yo le he prometido que no la va a pagar, y vamos, y voy a cumplir mi palabra. Y tus promesas tienen que ir a misa, o sea, que no... Alejandro, sí, sí. Pero imagínate, o sea, que todavía hay algún loco, por no decirle de otra manera, que como tienen el arma, está plenamente vigente porque el dictamen motivado no interrumpe la vigencia de la norma, ni el recurso de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le resta vigencia a la norma. El arma la tienen, con lo cual, si alguno quiere pegar tiro, lo puede hacer. Sí, sí, pero bueno, pero bueno, sí, sí, sí. Entonces, aquí se plantea la siguiente cuestión, que si hay una sentencia, ¿vale?, que dice que es ilegal, ¿vale?, igual que pasó en sucesiones, porque creo que tenemos experiencias y precedentes, que también estuviste involucrado en lo de sucesiones, bastante involucrado. Sí, ¿eh? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué hará España? Bueno, pero a ver qué puede pasar, o sea, no, no, o sea, vamos a ver. Lo primero es determinar qué va a decir la sentencia, o sea, porque la comisión, bueno, ahora mismo el tribunal, perdón, el modelo 720 ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por tres vías, o mejor dicho, por dos vías, por el recurso por incumplimiento planteado, presentado por la Comisión Europea, pero también hay un Tribunal Superior de Justicia Español, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha planteado dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. Hay dos asuntos iniciados en el año 2020, ¿no? Entonces, en el recurso planteado por la Comisión Europea, la Comisión Europea ataca los tres aspectos controvertidos del modelo 720, de las sanciones formales de 100 o 5.000 el dato, las ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben y la sanción del 150%. Esto es lo que se ataca. Los tres asuntos que también, perdón, los otros dos asuntos que también han llegado al Tribunal de Luxemburgo, a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se centran en la imprescriptibilidad y, en particular, respecto de cuentas situadas en Andorra, procedentes de periodos más que prescritos. O sea, esos dos asuntos se centran en la imprescriptibilidad y el recurso de la Comisión Europea en los tres aspectos controvertidos. Ahora, vamos a ver qué pasa con el Tribunal Europeo, porque en este asunto de la Comisión Europea no ha habido vista pública, pero sí que se han producido el pasado 15 de julio el abogado general del Tribunal de Luxemburgo, que es una especie de sabio que asesora al Tribunal, dio a conocer sus conclusiones. Conclusiones que no son vinculantes para el Tribunal, pero que me han parecido absolutamente decepcionantes, por no decir mediocres. Entonces, porque lo que viene a decir el abogado general, lo que propone el abogado general del Tribunal de Luxemburgo es que, bueno, que tumbe el tribunal las sanciones formales de 100 o 5.000 euros el dato, pero respecto de la imprescriptibilidad y de la sanción del 150%, todavía no me lo explico, el abogado general, o sea, viene a decir que no le parece mal que un Estado como España consagre la imprescriptibilidad. Pobre España, si no le es fácil conseguir la información, pues puede establecer un plazo más largo, pero es que España no ha estado... Más largo, claro, pero no indefinido. Es que ha establecido un plazo indefinido. Y va el abogado general del Tribunal de Luxemburgo y cita una sentencia del Tribunal de Luxemburgo referida a Holanda, una sentencia de junio del 2019, que lo que hizo es aceptar la ampliación, o sea, establecida por la normativa holandesa, en el plazo de prescripción de 5 a 12 años para bienes situados en el extranjero. Efectivamente. En Italia pasa algo parecido, creo, también. O sea, que se pueda alargar el plazo de prescripción, pero hasta un límite. ¿Cuándo lo tienes en paraísos fiscales? Vale, pues aquí el abogado general me cita esa sentencia que dijo, bueno, sí, ampliar de 5 a 12 años, a ver, ¿y estos 12 años de dónde salen? Pues los 12 años los había fijado el Estado holandés porque era el plazo para iniciar las diligencias en el caso de delitos fiscales. O sea, era el plazo más largo de prescripción para el delito fiscal que estaba en Holanda. Dice, bueno, pues cuando se trata que vienes en el extranjero que se aplique ese mismo plazo. Oye, el plazo más largo de prescripción que tenemos en España para el delito fiscal son 10 años. Claro. Para el agravado, claro, para el agravado. Para el delito fiscal agravado, ¿no? Entonces, pues el abogado general lo que dice es que como el tribunal, la jurisprudencia comunitaria se ha pronunciado sobre dientes en el extranjero y dice que se puede alargar el plazo. Entonces, pues el abogado general dice, no, pues entonces no me parece desproporcionado que España alargue el plazo. Perdón, es que España no ha alargado el plazo. No, no. Es que se ha cargado directamente el plazo. Se ha ido al infinito, es decir, ha hecho algo que nunca prescriba, ¿sabes? Es como si... Increíble. Como a los que no presentan el 720 como a Hitler. Totalmente. O sea, yo de hecho tengo aquí a pobre gente, me vienen modestos ahorradores ahí acojonados con el modelo 720, le digo, es que no presentaron en plazo, su casita en Alemania o su cuenta en Bélgica o algo así. Le digo, mira, lo siento, es que os han equiparado, sois unos genocidas fiscales. Sois unos terroristas, o sea, para la Hacienda Española sois unos terroristas. Es increíble. Entonces, pues el abogado general dice, bueno, bueno, a ver, lo que sí que considero que es contrario, como a partir del 2016, las nuevas cuentas abiertas a partir del 2016, como ya, jolín, ahora ya con todo el intercambio de información con las directivas comunitarias, con el CRS, las cuentas abiertas a partir del 2016, joder, esa información sí que le llega bien masticadita a la Hacienda Española. Entonces, vale, pues para las cuentas nuevas abiertas, a partir del 2016, como Hacienda va a tener mucha y buena información, para todo lo que sean cuentas abiertas, a partir del 2016 sí que me parece contrario al derecho comunitario, la imprescriptibilidad y la sanción del 150%. Perdón, para las nuevas cuentas no acepto la imprescriptibilidad y la sanción del 150%, pero al contrario, para todo lo demás, para cuentas abiertas antes del 2016, para valores de todo tipo y para inmuebles, el que no declaró en plazo no alcanzará nunca la prescripción y lo que es más jodido y grave, perderá prescripciones ganadas. Y esto lo ha aceptado el abogado general. ¿Y tú crees que el tribunal suele hacerle caso? Normalmente sí, en un 70-80% de los casos, normalmente el abogado, perdón, el tribunal de Luxemburgo termina setenciando lo mismo que le ha propuesto el abogado general, pero yo estoy seguro que en este caso, vamos, estoy seguro que no lo va a hacer. O sea, es que yo creo que no lo va a hacer. O sea, ¿cómo va a aceptar la imprescriptibilidad? O sea, porque si lo acepta, o sea, si acepta esa normativa española que consagra la imprescriptibilidad, yo siempre hago la broma, digo, si aceptamos el modelo 720... Hay que modificar el artículo 9 de la Constitución. Claro, y luego también vamos a establecer el modelo 666, o sea, vamos a crear el modelo diabólico 666. Vamos a obligar a todos los criminales de la peor caraña, asesinas, violadores, pederastas... O sea, todos los asesinos del 1 de enero al 31 de marzo tienen que presentar una declaración informativa con todos los crímenes que han cometido. Y si alguno se despista y no declara, entonces, pues no alcanzará nunca la prescripción y perderá prescripciones ganadas. O sea, es que el abogado general dice, ay, es que España como no tiene posibilidad de conseguir información de según qué bienes, como que no prescriban nunca. Alejandro, tú que ya sabes que yo he vivido toda esta época. En el año 2011 España firmó con Andorra un acuerdo de intercambio de información fiscal a demanda. Es decir, me parece que era el 13 de febrero del año 2011, se firma este acuerdo o entra en vigor este acuerdo y Andorra sale de la lista de paraísos fiscales para España. Por lo tanto, que no me digan que no podían pedir, por ejemplo, en el caso de Andorra, claro, yo tiro para la tierra, ¿no? Claro. Que no podían pedirle a Andorra la información. Claro. Pero bueno, se la piden si España hubiera tenido algún indicio. Bueno, eso es muy importante. Lo que dices con respecto a Andorra, verás. Lo que está cuestionándose ahora por la Comisión Europea, y el abogado general también está de acuerdo, es que la principal libertad comunitaria vulnerada es la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 del tratado, que está prohibida cualquier restricción a la libre circulación de capitales. Y dice, libre circulación de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Eso es muy importante. O sea, que la principal libertad comunitaria vulnerada sea esa. ¿Por qué? Pues porque si el Tribunal Europeo termina pasando un poco de lo que ha dicho el abogado general y dice que las sanciones desproporcionadas y también la imprescriptibilidad vulnera el artículo 63, lo bueno es que esa sentencia nos servirá para defender la pasta del que la tenía en Alemania, en Francia, en Andorra, o en Suiza, o en Panamá, o en Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, será muy importante... Que es donde estaba mayormente. Que es donde estaba mayormente. Sí, sí, sí. Entonces, será muy importante esperar la sentencia, ver la redacción de la sentencia para ver si la podemos aplicar también a la gente que tenía bienes inmuebles o valores en Andorra, o sea, por ejemplo. O sea, porque no creo que se le ocurra, o sea, si simplemente el Tribunal declara que la imprescriptibilidad, como las sanciones desproporcionadas, son incompatibles con el artículo 63 del tratado, con la libre circulación de capitales, eso será muy importante porque nos va a poder defender, nos va a poder permitir defender a esa gente para que no paguen y para que recuperen lo pagado, ¿no? Entonces, porque existe la tentación, o sea, yo también, como bien has dicho, seguí muy de cerca el procedimiento de la Comisión Europea contra España cuando la normativa española discriminaba a los no residentes en el impuesto a sucesiones. O sea, en cualquier herencia o donación con no residentes, hasta el año 2014 había que aplicar obligatoriamente la normativa estatal. Una escala que va del 7,65 al 34% o incluso más. No se dejaba aplicar la normativa de las comunidades autónomas en la que vivía el causante o el heredero, Madrid, o Cataluña, o Baleares, o Cantabria, ¿no? Entonces, la Comisión Europea vio que eso discriminaba a los no residentes, que vulneraba la libre circulación de capitales. El artículo 63, y es lo que termina diciendo el Tribunal. El día 3 de septiembre del 2014, el Tribunal Europeo le dice a España, eh, tu normativa es discriminatoria en las herencias y donaciones con no residentes porque vulnera, dice, es incompatible con el artículo 63, porque no le dejas aplicar normativas autonómicas. Entonces, ¿qué hace? Entonces, España dice, ah, vale, vulnera el artículo 63. España, el legislador hizo una interpretación restrictiva de esa sentencia y unos meses después de septiembre, en noviembre del 2014, saca la ley 26 barra 2014 y dice, venga, vale, 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 para cumplir con la sentencia europea. A partir de ahora, los no residentes comunitarios de la UE o del Espacio Económico Europeo, venga, podrán aplicar normativas autonómicas. Vale. Y los extracomunitarios dijeron que, o sea, la ley dijo que no podían, ¿no? Y Hacienda lo aplicó eso a rajatabla hasta que, menos mal, el Tribunal Supremo le dijo a Hacienda y al legislador, oye, leeros bien el artículo 63, dice, libre circulación de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Y el Supremo, en una sentencia, claro, el Supremo, en sentencias de febrero y marzo del 2018, dijo, no, a los no residentes extracomunitarios no les puedes fastidiar, no les puedes discriminar. Entonces, yo confío en que el Tribunal de Luxemburgo declare el 720, las tres consecuencias controvertidas o sanciones, incompatibles con el artículo 63. O sea, porque en ese caso, en ese caso podremos defender a los que tengan sus ahorros depositados o sus bienes depositados en países extracomunitarios o Andorra. Claro, claro, claro. Y luego, bueno, la pregunta del millón es cuánto dinero, ¿vale? Si fueran todos estos contribuyentes que tuvieron que declarar, ¿vale?, de esta manera absolutamente ilegal y fuera de lugar, ¿vale?, fruto de la norma Montoro, 10 del 39.2, nuevo, y pudieran regularizar a la vieja usanza, es decir, la diferencia, que es lo que tendrían derecho a pedir, más los intereses, supongo, eso habría que mirarlo, porque yo creo que es un bastón, sería un dineral espectacular. ¿Te refieres a la gente que, asustada, decidió pagar el IR? Exactamente. Todos los bienes, incluso prestitos, para que no se ganen el tiro en la cabeza. Exactamente, exactamente. Eso pueden ser millones y millones y millones de euros, porque ocurrió lo siguiente, cuando la Comisión Europea, en febrero del 2017, le dice a España, que se ha pasado tres, con su dictamen motivado, le dice, es que te has pasado tres pueblos, es que a cualquiera que ha declarado fuera de plazo, aunque declare voluntariamente fuera de plazo, le disparas al corazón y le disparas a la cabeza, es lo que dice tu normativa. Y España dijo, pocos meses después, en junio del 2017, poco después del dictamen motivado, con una consulta vinculante, la 1434-17, de 6 de junio del 2017, o sea, está claro que fue consecuencia del dictamen motivado, España dice, bueno, bueno, vamos a ver, diga lo que diga la ley, lo cierto es que si la gente que tenga bienes en el extranjero, que no ha declarado, si los declara fuera de plazo, pues mira, le vamos a pegar el tiro en el pie, eso dice la consulta, no se lo vamos a perdonar, pero en lugar de 5.000 euros el dato, en lugar de volar la rodilla, le pegaremos un perdigonazo en el pie. Bueno, y además, bueno, si nos, si imputa sus bienes en el extranjero, se los imputa aquellos que no pueden mostrar que son rentas declaradas, o rentas obtenidas siendo no residentes, si voluntariamente se pega un tiro en el corazón, o sea, si se lo imputa como IRPF, en el último año no tercito, pues tendrá que pagar ese IRPF, y le cobraremos los recargos del artículo 27 de la ley general tributaria, el 15%, con interés en tu demora, y mira qué buenos somos, que la ley nos dice que le tenemos que volar la tapa de los sesos, y se lo perdonamos, no le vamos a cobrar el 650%. Yo esa forma de regularizar, dije que era el chaleco antibalas, o sea, con esa consulta, lo que hizo Hacienda fue homologar un chaleco antibalas, para toda esa tantísima gente que se quedó fuera de juego sin presentar el plazo, su modelo 720, Hacienda homologó un chaleco antibalas. Oye, chaval, si quieres salir de la trinchera, si no quieres que te matemos, mira, cómpranos este bonito chaleco antibalas, es caro de cojones, o sea, que tengas que pagar un cuarenta y tantos por ciento más de cargos e intereses, es caro, pero mira, si sales con ese chaleco antibalas de la trinchera, pues mira, algo te va a quedar. Antes te explicaba una comparativa, porque cuando llegó, claro, el CRS, ¿vale? Por la OCD, que es intercambio automático, es decir, vía informática, un país le envía al país de residencia, de la persona, toda la información, ¿vale? Pues, oye, en Italia, facilitaron, cuando vieron eso, dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Los apretamos contra la pared y para que busquen soluciones para hacer trampas o que regularicen? Claro. Y un señor de mucho dinero, pues, tuvo que pagar, pues, una cantidad, pues, a lo mejor, que es un 3% de lo que estamos hablando en España. Claro, claro, claro. Y todos los países europeos hicieron lo mismo, pero España, pues, el señor Montoro, por la razón que sea, siguió por una vía diferente. Como ha hecho el de Cataluña a plantear una cuestión perjudicial. Y luego, va a ser más complicado, o sea, vamos a esperar a que el procedimiento en Europa esté más avanzado porque, a lo mejor, conseguimos que, que si presentamos ahora, cuando el tribunal se pronuncie dentro de pocos meses, yo espero que en diciembre de este año o en enero del 2022, pues, a lo mejor, si pedimos la pasta en este momento, ya será más fácil que Hacienda en vía administrativa o quizás ya en vía económico-administrativo que Hacienda devuelva el precio del chaleco. Claro. El abogado general este, ¿de qué país es? Ahora no lo recuerdo. Creo que es alemán. No lo recuerdo. Pero ya te digo, lo que ha dicho me parece... Fiscalmente también son... Me parece. Hacen mucha caña, sí. Es una cíntica barbaridad. O sea, le coge la palabra del tribunal y dice, no, permita alargar los plazos. Y todo el tiempo habla de que sí, sí, se puede alargar el plazo, pero España no ha alargado el plazo. Es que, o sea... Si estudiamos la institución de la prescripción en todos los países del mundo, imprescriptible es eso, los delitos que estamos cometiendo. Claro, así es. O sea, genocidio, delito de lesa humanidad, es decir, Hitler, Stalin y cosas de esas que se han cargado a millones de personas, ¿no? Pero el de 720 es igual de malo. Así es. Pues sí. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues... Hombre, imagino, tú lo sabrás, imagino que habrá gente que también, los valientes, habrán salido del chaleco, habrán salido de la trinchera, como digo yo, como digo yo, a pecho descubierto. Desde luego puede salir tranquilamente, si puede demostrar que son rentas declaradas o oportunidades como no residente, no es tan grave. O sea, puede salir a pecho descubierto. Pero a ver, si lo único que tienes es acreditación clara de que son rentas perscritas, ha habido valientes que han salido así, o sea, o sea, te declaro fuero de plazo, pero voy a pagar las rentas de los últimos cuatro años no perscritos, te pago lo que toque, pero todo lo que te pueda demostrar que es pasta o bienes que yo tenía hace más de cuatro, cinco, ocho, diez años, de eso no te pago un duro. Ha habido esos valientes que han salido así y esos valientes, pues bueno, pues tienen que estar rezando para que se pronuncie el tribunal y para que el tribunal tumbe la imprescriptibilidad y lo bueno es que se tumba la imprescriptibilidad pues habrán salido y sin pagar. Porque una cosa, Alejandro, que tú tendrás experiencia, que ya nos estamos alargando, te puedo, ¿ha habido casos en los cuales esos que han ido por la vía agresiva, ¿vale?, de regularizar de la manera que se hacía antes de modificar el 39.2 y tal, ¿qué hacienda ha ido contra ellos después? Sí, 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 ha habido casos y del principio de cuando se habían disparado en el 2015, el 2016 y esos casos han ido llegando a los tribunales, por ejemplo, ha habido ya varios casos que han llegado al Tribunal Económico, que yo recuerdo, bueno, el caso de Manolo llegó al Tribunal Económico Administrativo Central, entonces, digamos que Manolo regularizó sin querer, sin saber, con la vía agresiva, o sea, yo no te pago porque está per escrito, entonces, le pegaron un tiro aquí o aquí y el TEAR, el TEAC, el Tribunal Económico Administrativo Central el 14 de febrero del 2019, perdón, sí, el 14 de febrero del 2019 le quita a Manolo la sanción del 150%, le perdonó la sanción del 150%, dijo que el 70% la ganancia no justificada, esa Hacienda se la sigue exigiendo, luego ha habido otras resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, creo recordar el del 2019, el 2020, de gente que salió o regularizó así a lo bestia y entonces el TEAC ha aceptado que Hacienda se quede con el IRPF pero ha eliminado la sanción del 150% diciendo Hacienda, oye, ostras, Hacienda, es que no dijo que apliques la sanción, o sea, no, no, anulo la sanción del 150% porque, jolín, una sanción no puede ser objeto de aplicación automática, tiene que haber una culpabilidad y qué culpabilidad se puede presumir de un tío que ha regularizado que pensaba que de ninguna manera iba a tener que pagar IRPF porque eran rentas perexcritas, joder, cómo iba a pensar que le ibas a poder pedir IRPF, entonces, cómo se le, es que a nadie se le pasa por la cabeza que alguno perexcrito. Una reflexión, Alejandro, que te he comentado alguna vez, ¿vale?, si el tema fuera por delito penal, ¿vale?, en derecho penal, en el procedimiento penal no se admiten las presunciones que no admiten prueba en contrario, siempre debes tener el derecho a aprobar, ¿vale?, y por lo tanto, como el derecho penal, digamos, está por encima del administrativo, ¿eh?, habría algún contribuyente al cual a lo mejor le interesaría que fuera por procedimiento penal porque va a estar más protegido, ¿eh?, es surrealista lo que estoy diciendo que alguno pensará que estoy loco, pero no así, ¿eh? No, hay una sentencia de la Audiencia Nacional de lo penal de 21 de septiembre del 2020 donde la Audiencia Nacional dice que el 720, el artículo 39.2 de la ley del IRP, no pueden servir de base para imputar un delito fiscal, o sea, y era de dinero, o sea, era ingresos en el año 2009 y 2011, cuenta de Andorra, entonces Hacienda va a saco, o sea, delito fiscal, y Hacienda, perdón, y la Audiencia Nacional dice, no, por ahí no puedes ir, o sea, el 39.2, la imprescriptibilidad administrativa del 39.2 no sirve para que ataques con delito fiscal. Pues ya les hubiera convenido que hubieran resultado lo contrario, porque, te digo yo, que a nivel garantías procesales, muchas más, porque no admiten eso, porque la Comisión la Comisión sí que se pronunció sobre ese tema, ¿no? Sí, sí, y se pronunció de una manera, en el dictamen motivado, de una manera brillante y muy contundente, ¿no? O sea, el abogado general, digamos, es independiente y ha dado su opinión al tribunal, pero yo creo que el tribunal no va a aceptar la imprescriptibilidad, sería un disparate mayúsculo. No puede, o sea, es que sería surrealista, sería surrealista. Totalmente. O sea, le puede decir a España, vale, pues puedes aplicar un plazo de ocho años o de diez, de diez, lo que decías tú, delito fiscal agravado. Pero no me digas es que eso es lo que ha dicho el tribunal de Luxemburgo en ese precedente, en esa sentencia de Holanda del 2009, lo que dice es eso, o sea, puedes alargar los plazos siempre que no sea de forma desproporcionada y que sí, que el plazo más largo que tengas para el delito fiscal, pues vale, sí, me sirve, que lo apliques para los bienes en el extranjero sobre los cuales no tengas ni un puñetero indicio. Ojo, sobre aquellos bien, lo que dice el tribunal, lo que dice claramente la jurisprudencia comunitaria es que puedes alargar el plazo de prescripción solo, únicamente, con respecto a aquellos bienes de los que no puedas tener ningún puñetero indicio, que ahora sí ya no ocurre. España, de todos esos valores y seguros de vida y cuentas, tanto de cuentas abiertas después del 2016 como de cuentas abiertas anteriormente, Hacienda ya tiene todos los indicios por el funcionamiento del CRS. Y la jurisprudencia comunitaria es que si tienes indicios no puedes alargar el plazo de prescripción y si de verdad no tienes absolutamente ningún indicio, alárgalo, pero siempre que sea de forma proporcionada. Por ejemplo, con la que se establece para el delito fiscal agravado. Vale, eso lo aceptará. Claro, eso hubiera sido, bueno, hubiera tenido cierto sentido, pero... Pero la imprescriptibilidad no va a colar. Evidentemente no, evidentemente no. Yo creo, pero no lo sé. También hay influencias políticas, claro, ellos están todo el día por ahí, ¿sabes? A un tribunal dudo mucho, ¿vale? ¿Qué tal? Pero bueno, no se sabe nunca. No se sabe nunca. Ya ven, yo soy súper optimista, pero yo soy súper optimista, o sea, el abogado general, la verdad es que me ha decepcionado, o sea, he dicho una cosa que no tiene ningún sentido, pero yo estoy seguro que el tribunal, igual que en el asunto del IRPH, o sea, el abogado, el IRPH también es asunto español, el abogado general dijo algo, o sea, más a favor de la, digamos, la ley española, pero al final el tribunal europeo, o sea, en relación con la retroactividad, además, y el tribunal europeo se apartó completamente de las conclusiones del abogado general, pues creo que en este caso va a ocurrir lo mismo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y después de ver esta grabación que parecía profética, pues ha sucedido lo que el señor Alejandro del Campo, pues, de Pati Cinellar, ¿eh? A pesar de que el abogado general se mostraba o consideraba comprensible, pues eso, que se eliminaba el trato de presipción, pues la sentencia es muy clara y vamos a ir al garano, ¿eh? Porque aquí se hace una serie de consideraciones de todas las sentencias, ¿vale? Y además de decir la sentencia que es legal la norma, además, considera que se ha aplicado, se ha aplicado todas estas sanciones que amenazaban aplicarse en la realidad. Y todo este tema de la imprescriptibilidad de facto, ¿para qué se ha aplicado? Es decir, todos los argumentos de defensa de España eran absolutamente falsos, ¿vale? Y parece mentira que un país pueda mentir así, a un país comunitario, pero bueno, me voy a ahorrar comentarios críticos porque ya suficiente tendrá España ahora para ver qué hace. Nos vamos a ir al punto fundamental, ¿eh? que es lo que se lee siempre en todas las enterecias. El fallo dice lo siguiente. El Tribunal de Justicia decide 1. Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Europeo de 2 de mayo de 1992. Al disponer que el incumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en extranjeros tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de sus activos como ganancias patrimoniales no justificadas sin posibilidad en la práctica de ampararse en la prescripción al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos que puede acumularse con multas de cuantía fija y al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en el contexto puramente nacional y cuyo importe total no está al límite último condenar en costas al reino de España pues esta sentencia por sí sola lo dice todo ¿vale? y ahora yo simplemente quiero hacer una reflexión ¿y ahora qué va a pasar? porque ahora el tribunal de justicia dice es ilegal ¿vale? y es ilegal ¿qué significa? que significa que a partir del día de hoy esa norma no está en vigor esa norma no está en vigor había un tribunal que había acabado ilegal ¿vale? pues lo tanto no se puede seguir aplicando entonces España ¿qué tendrá que hacer? pues aquí hay dos momentos temporales que hay que analizar ¿qué pasa con los señores que regularizaron su situación tributaria al amparo de una norma ilegal? ¿están dentro de plazo para solicitar una devolución de ingresos indebidos ¿vale? por haber pagado muchísimos más impuestos en algunos casos igual 15 veces más de lo que viene a haber pagado o 20 veces más pues los señores que han interrumpido la prescripción esto es muy importante hay que tener en cuenta la fecha en la cual se produzca la regularización ¿vale? y si han presentado digamos un escrito su asesor o quien sea solicitando que no sean de acuerdo y solicitando la devolución de ingresos indebidos o realizando algún acto interruptivo de la prescripción entre los cuales todos están recogidos en la ley general tributaria si están en plazo ¿vale? en estos momentos mañana pasado pueden presentar ante la agencia tributaria una solicitud de ingresos indebidos que no puede de ninguna otra manera la agencia tributaria más que acargar ¿vale? porque ha sido clave legal es decir la norma ya no está en vigor y es como si nunca hubiera estado en vigor cuando algo se lea ¿vale? eso primero segundo sé me consta ¿vale? no lo sé porque no me lo explican directamente pero que hubo gente pues que le pareció tan injusto esto que dijo yo no lo voy a aceptar pero ¿qué pasa? que se encontraron con que el intercambio automático de información fiscal que fue promocionado por la OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estableció un sistema de intercambio automático vía informático es decir el banco o el país en cuestión tenía que enviar la información al país de residencia de la persona que tuviera dinero fuera de su país y por lo tanto estaban bastante acorralados pero bueno hubo algún supongo listo o imaginativo que a lo mejor consiguió eludir digamos este reporte pues bueno pues estos ahora se supone que España lo que hará es la norma como dice Alejandro la norma 721 y dejará que estos señores regularicen y además ya le puede venir bien porque ahora que a lo mejor va a tener que volver pues ya le interesa que los que no fueron vayan porque no está el horno para bollos después de la situación económica en la que ha quedado España después del COVID etcétera 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 es que podría poner un ejemplo de cómo se tenía que haber regularizado antes de la norma 720 ilegal Montoro y si no se hubiera aplicado la norma ilegal Montoro y veríamos que pues estos son súper relevantes es decir un señor imaginemos que tuviera 10 millones de euros fuera vale y en los últimos cuatro años hubiese realizado ganancias de capital o hubiera percibido rentas imaginemos por importe de 100.000 euros pues que tenía que pagar el 23% de 1000 euros y sin embargo le dicen que va la base general vale y que tiene que pagar pues el marginal que corresponde que podría ser cerca del 50% más los intereses más las sanciones más la de 150% es decir de los 10 millones se quedaría sin nada prácticamente en lo cual estamos hablando de 23.000 euros versus más de 10 millones de euros imaginaros la relevancia que tiene el asunto entonces aquí tiene que hacer un ejercicio España de voluntarismo vale porque la cosa se le pone complicado y sobre todo una reflexión es que como no se aplica ni la segunda ni la tercera vez que pasa sino que les ha pasado varias veces con impuestos y sucesiones discriminando residentes y no residentes el caos brutal que tienen de 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 que a nadie se le vuelva a ocurrir a ningún ministro de turno listillo aprobar una norma ilegal porque al final hay alguien por encima desde que España decidió adhesionarse y formar parte de la Unión Europea pues está sujeto a las manos de la Unión Europea y no puedo hacerlo lo que da la gana que es lo que hubiera pasado si todo hubiera quedado a nivel nacional esta es mi reflexión y y mi recomendación para los que se hayan visto afectados por esta eh norma absolutamente ilegal que vamos ya decía en el vídeo con Alejandro ¿no? que es lo único que no prescribe pues son eh los delitos de lesa humanidad ¿no? y el genocidio pues eso han tratado a los señores que eh que yo no digo que esté bien pero que en aquella época pues oye pues eh que han ocultado sus capitales en el estabajero prácticamente pues eso como genocidas y como asesinos en masa ¿no? esa es la reflexión que tengo que hacer y también quiero decir una cosa eh yo no no me he dicho esto políticamente ni voy a decir nada pero de esto no tiene responsabilidad ninguna el Partido Socialista el Partido Socialista se ha encontrado con un acuso de Montoro ¿y qué ha hecho? pues bueno esto es lo que hay es que como ahora lo rectifiquemos vamos eh va a ser la esta he intentado ganar tiempo yo creo que ellos mismos sabían que el Montoro me había patinado de forma lamentable primero patinado de forma lamentable porque una amnistía para mí es absolutamente va contra la ética es decir el pobre señor que paga sus impuestos religiosamente se ha perjudicado frente al que se ha escondido y resulta algo mal eso no puede ser no puede ser y encima luego mete la pata para amenazar y que todo el mundo fuera a la amnistía amenaza con ya veréis lo que os va a pasar si no vais pues mira ya hemos visto lo que ha pasado que cuando haces algo ilegal por muy ministro que seas y además tendrías que asumir las posiciones personales señor Montoro y no es que te tengan una especial inedad de presión pero es que te convertiste en un cacique en los últimos tiempos pues tendrías que asumir tu responsabilidad ¿ven? porque el responsable de todo esto eres tú y el responsable de que España vaya a tener que pagar y devolver millones eres tú así que hace una repetición los que estén a tiempo de hacer algo que lo haga ¿vale? esta norma nunca ha existido y que regularicen como se tiene que regularizar ¿vale? es decir por las ganancias de capital o las rentas que se hubieran generado en los últimos cuatro años ¿de acuerdo? y ¿qué pasará después? pues lo que pasará es que se aprobará un modelo 721 que será más razonable y que cumplirá con lo que he escrito por la Unión Europea esto es lo que yo pienso ¿eh? y que probablemente sucederá si queréis más información pues me podéis llamar yo estoy muy en contacto con Alejandro creo que es la persona adecuada para llevar en determinados casos complejos porque se atreve porque es valiente porque además se merece que la gente le pregunte porque es el tío que no sabe es el tío que ha conseguido esto y lo ha conseguido de una manera altruista sin ganar dinero y beneficiando a muchos gracias a todos y bueno despedirme simplemente pues eso con un agradecimiento a Alejandro del Campo ¿vale? porque no ha sido solo este el primer caso en el cual él ha tenido la valentía iba a decir un palaparabota la valentía de atreverse a ir contra un monstruo como puede ser pues el gobierno de España ¿no? y siempre con éxito porque él cuando vea algo injusto él lo detecta y sabe lo que tiene que hacer o sea que desde aquí sinceramente le mando un abrazo a Alejandro y le doy mi más sincera enhorabuena porque gracias a él se ha hecho justicia y le doy